Música Caminando por la calle me encontré A una linda morenita muy contenta y en su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré A una linda morenita muy contenta y en su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vete vamos a bailar Teresita vete vamos a pasar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a conquistar Sabor Y ese sonido rajero ya Saborcito, saborcito Saborcito, saborcito Saborcito, saborcito Saborcito, saborcito